Bienvenidos a Cara Norte. Muy buenas tardes desde el Pondesuert. Estamos a viernes, día 3 de marzo, y hemos venido a pasar el fin de semana con amigos a una casa rural. Y mañana vamos a esquiar por primera vez a Boitaui. Nunca hemos estado y es una estación, nos han pedido un montón que vayamos. Y tenemos unas expectativas muy altas porque todo el mundo nos ha hablado súper bien de ella. Así que nada, mañana vamos a pasar un día de esquí con amigos y os venís con nosotros este fin de semana. Muy buenos días. Ayer estuvimos cenando con todos, llegaron nuestros amigos bastante tarde porque había un montón de gente, supongo que subían a Baqueira. Y al final nos quedamos hasta las 2 de la mañana jugando a juegos de mesa. Y algunos bebiendo, yo no, siempre sano. Y nada, estamos ahora recogiendo el material de alquiler para los demás y vamos para arriba. Bueno chicos, pues ya estamos subidos en la primera silla. Hemos estado 52 horas haciendo cola para coger el foro. Boitaui te queremos. Y hemos bajado una verde para que una amiga que no sabe mucho, pues tome un poco de contacto. Y ahora ya la estamos subiendo a una negra, pero ella no lo sabe. Está aquí detrás. No se llama. Y vamos a hacer la primera bajadita para calentar, que no lo solemos hacer. Y luego intentaremos ir para la zona del snowpark, que hemos visto en el mapa que está todo cerrado. Pero lo vamos a abrir nosotros. Y 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 vamos a abrir nosotros. Pues ya hemos acabado de comer, nos hemos comido unos bocatas con patatas y bebida. La verdad que estaba todo súper rico. Y vamos a abrir nosotros. Y vamos a subir a hacer ya las últimas bajadas. Y vamos a abrir nosotros. Y vamos a abrir nosotros. Y vamos a ver un poquito en qué consiste esta estación. Y vamos a abrir nosotros. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Hasta la próxima!